Cada Navidad tiene el hermoso colorido del amor. Esta, la del milenio, quiere ser para todos luz y aliento. Esperanza de Dios en los hombres, porque un hijo nos ha nacido, un salvador se nos ha dado. El mundo se llena de luz, el hombre de esperanza, fijemos nuestra mirada en Belén. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Las tinieblas de este 2020 han sido abundantes, dolorosas y lamentables, y nos han tocado a todos de una u otra manera. Por eso, desde este hermoso ministerio de predicar el Evangelio con música, queremos reavivar en los creyentes la alegría de la fe y la esperanza cristiana. Que para ninguno de nosotros se cierren las puertas de la esperanza, que nada ni nadie silencien la vida, y que ninguna tiniebla oscurezca la luz del Emanuel, que es Dios con nosotros. ¡Cante! ¡Cante! ¡Cante campanas de placa, que distraigan las campanas! ¡Cante campanas de placa! ¡Todas! ¡Cante campanas de placa! ¡Cante! ¡Cante! ¡Viva! ¡En contra immocijo, que el corazón también cante! ¡Que Dios nos da más unidad! ¡Juntos! ¡Que el corazón también cante! ¡Que Dios nos da más unidad! ¡Cante! ¡Pimütun-pim Pimtun-pim Un ángel Un ángel dijo a María que su Hijo le daría. Un ángel dijo a María que su Hijo le daría. El misterio de la Navidad celebra el encuentro de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Asumió en todo nuestra naturaleza humana y nos posibilitó el encuentro de hermanos en cada hombre y en cada acontecimiento. Por eso celebramos al Dios de la vida, al Dios de la luz y al Dios del encuentro. El misterio de la Navidad celebra el encuentro de Dios con los hombres y de los hombres. Y él se hace la luz y en sus bracitos crece una cruz. Ángeles canten. Ángeles canten. Sobre el portal, Dios ha nacido, Dios ha nacido, es Navidad. Vamos, pascorcillos, vamos a Belén. Que en Belén acaba Jesús de nacer. Ahora todos. Que en Belén acaba Jesús de nacer. La, 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 la. Vamos, pascorcillos, vamos a Belén. Que Dios ha nacido para nuestro bien. Todos. Que Dios ha nacido para nuestro bien. La, 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 la. En este tiempo especial nos encontramos para adorar a Dios. Y así como los Reyes Magos queremos ser guiados por la luz de Dios que nos conduce al encuentro con Jesús. Alabemos y adoremos al niño Dios. ¡Todos! ¡Todos! ¡Llancos! 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 Y llenos de alegría, motivados por las palabras del ángel, vamos con los pastorcillos a adorar a Jesús en Belén. Al Guachi Guachi Torito Cada niño que nace habla de un Dios que no ha perdido su esperanza en los hombres. El misterio de la Navidad se hace visible cada 25 de diciembre para todo creyente. Aquellos tiempos de José y María no son diferentes a los nuestros, a los de hoy. Ellos huyeron porque la ley mandaba eliminar a todo menor de dos años y María estaba a punto de dar a luz. Y el misterio es que Dios triunfa sobre el poder de las tinieblas. Queridos hermanos, reavivemos la luz de la esperanza que Dios manifestó en un niño, el Emanuel, Dios con nosotros, y celebremos el triunfo de la vida con una gran alegría porque asumió nuestra naturaleza para llevarnos a Él. ¡Feliz Navidad! Y abundantes bendiciones para todos los que no dudamos que la vida es un don de Dios y la respetamos desde la concepción. Si el mundo tiene una luz nueva, en Jesús se encontrará, si tú quieres una luz nueva, en Jesús se encontrarás. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.